Música No recuerdo ahora su nombre Un reggaetonero O sea Un día conversando Yo le canté Un son Le puse la Yo soy muy aficionado Vamos a decir A una melodía O a una música popular A hacerle una letra que no Una parodia Yo lo hago Y lo canto Porque a veces voy cantando por la calle Y empiezo y se la canto a alguien Y se divierte muchísimo Y le hice Con el mismo ritmo que él había Un reggaeton Que no tenía Aquella vez No tenía una letra Porque no se podía hacer En el lugar donde estaba Pero yo le puse la letra Con la melodía El mismo ritmo Pero con la melodía de O enseña El tiempo de reggaeton ¿Verdad? Yo le hice Con la Como de son de la loma Pero con otra letra En tiempo de reggaeton Y se oye Pero que bueno está eso Que interesa El problema no es la música El problema es el texto Buenos días ¿Qué es lo que hizo Alí? La sociedad La guerra al reggaeton Sabe que la guerra Lo que hizo fue Fortalecer el reggaeton O sea Que en vez de En vez de aprovechar El reggaeton Quien tiene los medios Vamos a decir Que tiene los medios Tiene la divulgación Y todo En vez de En vez de aprovechar eso Le hicimos la guerra Y usted quiere Que algo se haga fuerte Prohíbalo Pero con el reggaeton Pasó eso Prohibido el reggaeton Y los grupos Censurados El reggaeton Yo considero Que ha sido Un error De cómo Tratar al reggaeton Nací El día 14 de enero De 1942 Miércoles Aproximadamente A las 4 de la tarde Decía mi mamá En Las montañas Después de la gran piedra Tres montañas O sea Entre dos montañas En la zona de aquí De Perteneciente Al Al municipio Del Caney Porque en aquel tiempo El Caney Era un municipio Dentro de la División político-administrativa De la época El signo mío es Capricornio ¿Y tú crees que ejerces De Capricornio? Bueno Dicen Algunas personas Me dicen Que los Capricornios Son muy organizados Dicen que yo No soy tan organizado Pero también Otros dicen Según dicen Que el Capricornio Como la cabra Siempre va Ascendiendo Y yo he tratado De ir ascendiendo Por naturaleza Quizás Sin proponérmelo ¿De niño ¿Cuál era tu juego preferido? Bueno Nosotros Generalmente Vivíamos En un área A mediados De una montaña Una plazoleta Y había Una especie De llanura Jugábamos Montado Al caballo Que era De madera Más o menos De un metro y medio Caballo de palo Las bolas Chivichana Como le dicen En algunos lugares Las bolas Que deseen Y Bañarnos en el río Que estaba En la parte De abajo De la casa Como a Como a unos Cien metros De la casa Pero la parte De abajo En el río Y montar En caballos Montar a caballo Como decimos Nosotros Aquí en Eso de niño ¿De niño Que soñabas Ser de mayor? Bueno Toda la vida Desde que tengo Como decimos Nosotros Uso de razón La música Ese era Mi delito La música Ser músico Y viajar Yo leía mucho Desde que aprendí A leer Con mis hermanos Mayores Antes de ir A la escuela Yo leía mucho Y siempre Soñé Viajar ¿A qué edad Te enamoraste Es por primera vez? El amor platónico Este Este Yo pienso Yo pienso Que tendría Como ocho años Nosotros Donde vivimos Éramos como Dieciséis Dieciocho Entre adolescentes Niños y adolescentes Y había Unas niñas Preciosas Y como yo tocaba Ya la guitarra Incluso Y el tres Primero Y después La guitarra Y cantaba Pues siempre Estaba rodeado De Y había una niña Que ¿Cómo se llamaba? Elvira Bueno Yo hice Hasta el sexto grado Primaria Hasta el sexto grado Allá en el área Donde yo nací Y vivía Ese fue Mi primero Mi primer nivel Educacional Después Ya en el 1961 Cuando tenía Diecinueve años Al triunfo De la revolución Me dan una beca Para la escuela De instructores De arte Para estudiar Música En La Habana Estudio Yo tocaba Los instrumentos Que se usan En el son El sexteto Tradicional De son Pero lo tocaba Por 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 instinto Por Empirio En forma empírica Y viendo a otros Ejecutar El instrumento Pero estudiar Como tal A partir De 1961 En la escuela De instructores De arte Que Ahí Vemos Primero Una nivelación Escolar Y en los estudios De música En este caso La guitarra Como instrumento Fundamental ¿A qué edad tú Tocaste por primera O si La primera guitarra O el primer instrumento Que tocaste ¿Cuál fue? ¿Qué edad? Bueno Mi papá Cumplía año El 6 de diciembre Y Él tocaba el bongo En un grupo De la familia Y entonces El día 5 de diciembre Le dieron una serenata Amanecieron Amanecieron en la casa Bebiendo Comiendo Tocando Música Y Dejaron en la casa Donde vivíamos nosotros Los instrumentos musicales Aproximadamente A media mañana Ya a las 11 de la mañana Yo Que iba a cumplir 5 años No lo Tenía 4 Pero iba a cumplir 5 ya el 14 de enero Subo a la cama De mi mamá Donde estaba Y empiezo a buscar En el sonido del 3 Una melodía Que se me había quedado Por haber escuchado Varias veces En la noche Esa melodía Mi mamá Fue a censurar aquello Posiblemente Me fuera a dar O a dar Un tirón de orejas Pero mi papá Que llegaba Que vio aquel Le dijo que no Déjalo Y entonces Después Me facilitaban En casa de una tía Que era De mi tío Era el dueño Del 3 Me permitían Ir a la casa Allá A buscar Algunas cosas Con el 3 Ya Yo diría Y me lo dicen Y yo lo recuerdo Que Como a los 6 meses Ya yo tocaba Una melodía Con el 3 Que era de mi tío ¿Y las tenías? Yo tenía 5 años ya Acababa de cumplir Los 5 años Y ¿A quién regalarías Un ramo de flores? Un ramo de flores Bueno Es una pregunta Complicada Complicada Hay tantas Sobre todo Compañera Merecedora De un ramo de flores Que necesitaría Muchas flores Para regalar Para ti ¿Qué hay detrás De la muerte? Bueno La muerte Es el fin De la vida Desde el punto De vista físico Pero sin embargo Quien ha tenido Y quien ha cosechado Éxitos Cariño Y En la vida Muere el cuerpo Pero sigue En vida Sus recuerdos Su obra Su música En este caso ¿Qué tal si te da la cocina? Si me da La cocina ¿Cocinar? La cocina La cocina No, no, no Ahí lo único que soy Es ayudante de cocina Ayudante ¿Cuál es tu plato Preferido Para comer? Bueno Me gusta Mucho Pero mucho Mucho El puerco asado Lechón asado O macho asado Como decimos aquí ¿Has fumado? No Nunca en mis 80 años ¿Qué lugar Escogerías Para descansar Una semana En Cuba Y en el mundo Y en el mundo A mí me gusta Mucho El campo He visitado lugares He visitado 27 países Y he estado En capitales En poblados Y en zonas rurales Me gustaría Como lugar Donde yo nací Acá En la zona De la montaña Del Caney Donde yo nací Es un lugar Muy tranquilo Muy bello Y que cuando yo Voy De viajes Hacia allá Parece que volvía A nacer otra vez Y en el mundo Bueno En Francia Estuve En Como se llama Cerca de De los Alpes Hay un lugar Que se llama Grenoble Que es de Francia Que pasé Unos días Maravillosos En ese sitio ¿Eres devoto De algún santo De alguna virgen? No Recuerdanos Algunos de los días Más felices De tu vida Son tantos Ya le digo Que yo soñé Con la música Y soñé Con viajar Afortunadamente He logrado Los dos Y he tenido Maravillosos días En la música Y maravillosos días Diría Es muy difícil Ahora poder Decir Tal lugar ¿Tienes alguna Manía Confesable? Creo que no No, no Yo soy Muy Perdón Parece que un mosquito Me estaba picando Pero no Mi manía Era musical Tengo Cuatro Tengo Cinco Cuatro Yo tocaba El tres Primero Y ahora El cuatro Y tengo Cinco Y tengo Uno En mi habitación Otro En la sala Y otro En casa De mi hija Cerca Y cada vez Que llego Pasarle la mano Al instrumento Esa es Mi manía Preferida ¿Hay algún libro Que te haya influenciado En la vida? Bueno Yo he leído Como muchas veces Cien años de soledad De García y Marques Muchas veces ¿Sabes bailar? Bueno Decir Saber bailar No sé bailar Hago el intento Y a veces me dicen Oye ¿Cómo es posible Que tú toques El son Que tú tocas? Sin embargo A veces Haces el baile El movimiento A contratiempo Bueno Yo Yo Soy conquistador Por lo menos Hago el intento ¿Crees que el fin Justifica los medios? Eso Yo sí Yo sí Claro Yo tengo la concepción Del que siempre El fin Debe ser un fin Lógico Desde el punto de vista De que debe ser algo Válido Socialmente Válido Humanamente ¿Verdad? Y para lograr un fin Que tenga validez Que sea justo Que sea humano Pues Los medios Son Justificados Y deben estar En correspondencia Con el fin Como es lógico Venga ¿Cuál es tu ron preferido? El ron caney Ahora se produce Con otro nombre Por ciertas cosas ¿Qué te produce miedo? A mí Yo hace muchos años Ya que dejé de tener miedo De sentir miedo Porque con el desarrollo De la vida Que todo tiene un principio Tiene un fin Un desarrollo Tiene un fin Pues parece que a mí Pues parece que a mí En el caso mío El miedo También tiene un fin Porque La vida es una evolución Y entonces Yo cuando Tenía mucho miedo Perder a mi mamá A mi papá ¿Verdad? Mi primera Mi primera pérdida Fue mi abuela Por parte de De padre Que la sentí mucho Pero después vino Ese desarrollo Comprender Que todo Tiene Un fin Pues ya El miedo Ha ido Desapareciendo ¿Te consideras Una persona Romántica? Yo soy Romántica Me gusta mucho La música Romántica Suave Y también La explosiva Pero Me gusta ¿Has sentido alguna vez La sensación De estar haciendo El ridículo En público Eso de ahí Tierra Trágame Que me he equivocado Pero lo he hecho muy mal Sí, cómo no Sobre todo Cuando Me he pasado De tragos Yo desde que Lo estudié De que tuve Razón Tuve Mucha admiración Por Martí Por Maceo Por Fidel Son personajes Por el Che Y también He leído El Quijote Que fue Un personaje Que no hay Que decirlo Que ha salido En película Escrito y todo Pero de todas formas Si lo lleváramos A la vida real Maravilloso Si pudieras cambiar Si tuvieras el poder Para cambiar Algo en el mundo ¿Qué es lo primero Que cambiarías? Bueno Sería Muy importante Cambiar la mentalidad De todos aquellos Sobre todo Dirigentes No vamos a hablar de países Dirigentes Que destruyen Que matan Que el único Que no importa Los medios Para Para tener poder Eso sería Muy importante Mi primer viaje Bueno Mi primer viaje Fuera del país Fue a la Antigua Unión Soviética En el 1962 Que fui a la Unión Soviética Y de ahí Fui a Finlandia Al octavo Festival Mundial De la Juventud Pero fue un viaje De tránsito En una ciudad En otra ciudad Donde más Ya tuvimos Fue en Helsinki Que prácticamente No hay tiempo Para ver Mi segundo Mi segunda viaje Fuera del país Fue a Holanda Vi cómo trabajan Los holandeses Cómo viven Los holandeses Y me gustó Mucho Cómo tenía organizada La vida Cómo tenía organizada La fiesta Todo Cómo lo robaban Espacio al mar Para hacer Para hacer Más terreno Para Para construir Fue muy interesante ¿Cuál es tu sueño Incumplido Hasta la fecha? Yo creo Que siempre Se puede más Con muchos éxitos Yo no he sido De tener Mi gran aspiración Fue la música Y soy músico No soy el mejor Soy uno del grupo Pero soy músico Viajar Y he viajado ¿Verdad? Hace falta Viajar mucho Pero Seguir En mi música Seguir tocando Seguir Compartiendo Con las amistades Considero Que no tengo enemigos Tengo grandes amigos Y eso Es un sueño Que lo he logrado Pero pues Puede seguir creciendo Mientras tenga salud Y pueda seguir respirando ¿Tu película De cine preferida? Me ha gustado Siempre Las películas Del oeste Del oeste Por los tiros Porque siempre Se desarrollan En zonas Que no son ciudades Son Más bien En el terreno ¿Tu música preferida Para escuchar? No para tocar Para escuchar Bueno Yo Escucho todo tipo de música Y tengo mucha música Grabada En mi casa Cuando estoy Sobre todo Como tengo ahora Bastante tiempo Yo oigo música Y hoy escucho Boleros De cuando yo era joven O cuando era más joven Porque sigo siendo joven Escucho música mexicana Escucho música norteamericana Brasileña Me gusta la música brasileña Por su característica Rítmica Su Su contratiempo Y sus cosas E incluso La China Que con la información Que uno ha ido adquiriendo Pues hay cosas Que para mí son muy interesantes Y algunas La llevo el instrumento Algunos pasajes Dentro de la descarga ¿Cantas mientras te luchas? No Nunca 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 Una vez lo hice Y salí riéndome del baño ¿Cuál es tu color preferido? El azul ¿Y tu número preferido? Mi número El 14 Bueno En mi casa No había radio O sea En mi casa Hubo radio Cuando yo Tendría Aproximadamente Ya unos nueve años O sea Que la música Que nosotros Escuchábamos Era La que cantaban Mi mamá Mi papá La que tocaban ellos Para bailar Para los guateques Para las fiestas Para las fiestas De cumpleaños Que se hacían Que la tocaban ellos Y que era el son Ya existía el bolero Como tal Con un texto Con un desarrollo Y se cantaban Y se entonaban Y yo La aprendí también A cantar Desde pequeño Esa era la música Que he escuchado No había el desarrollo De las grandes orquestas De las grandes armonizaciones De las combinaciones De las combinaciones Instrumentales Porque hay Muchas combinaciones Que se utilizan En la música Que después Ya Siendo ya mayor Empecé a escuchar A aprenderla Y a disfrutarlas Las canciones ¿Cuál es la primera canción Que tú recuerdas Haber escuchado A tu familia Y haber cantado? Bueno Hay una canción Como es lógico No la voy a cantar Porque no canto Muy yo Pero hay Una canción Usted conoce Cajón de muertos Que es el Bolero De la trova Que dicen Que más se ha Cantado Pero hay Una canción Que la oí Por el grupo Donde estaba mi papá Que dice así El texto Las flores Que adornan Mi tumba Lloraron Al verme llorar O sea Habla De Prácticamente Un texto En un cementerio Pero tiene una melodía Que quizás Un día Que tengamos el instrumento Yo la toque Instrumentalmente Para que usted la escuche Una combinación Del texto Con la melodía Que siempre La recuerdo Además le diré Que esa fue La canción Con la que yo Empecé A tocar el 3 Y nunca se me olvida Y nunca se me olvida Tiene que ver Desde un punto de vista Que La El Trovador Fundamentalmente Con su guitarra O con otro instrumento Pero en Cuba El instrumento De la trova Es la guitarra Lo otro es Acompañar la guitarra Con un 3 Con una flauta Pero es la guitarra Y entonces Desde ese punto de vista Hay similitud Pero desde el punto de vista musical Hay mucha diferencia Los textos de la trova De la época Eran fundamentalmente amorosos El hombre cantándole a la mujer La mujer cantándole a un hombre Cantándole a un amor logrado Cantándole a un desamor En eso Y muy pocas Desde el punto de vista social Hay algunas Desde el punto de vista social Desde el punto de vista del combate Por lograr algo ¿Verdad? Pero La nueva trova Tiene otro sentido Desde el punto de vista del texto Incluso con armonizaciones Que no son En la primera época Era fundamentalmente El acorde de tónica Subdominante Dominante Y alguna relación Con una tonalidad Afín A la principal De la obra Hoy Los saltos Desde el punto de vista armónico Son muy diferentes A los de aquella época Son más amplios Una armonía Como decimos nosotros Cuando hablamos ya Técnicamente hablando Enriquecida Ampliada ¿Verdad? Acorde que en aquellos tiempos Eran inimaginables Hoy son naturales Como la moda Hoy el hombre se viste Como la mujer La mujer se viste Como el hombre ¿Verdad? Y en la época En que yo era joven Eso era un desastre Yo no En esa época Porque yo voy para la ciudad Directamente Desde donde nací Hacia La Habana Y ya cuando vengo Tengo 24 años Cuando vengo de La Habana Para Santiago Entonces todavía Había tradición Y Trova La Casa de la Trova La Casa de Virgilio Todavía estaba ahí O sea Esa es cosa Pero fundamentalmente Era El bolero El bolero y la canción La canción Más lenta que el bolero Con No tan rítmico Pero el bolero El son De Estribillo Y copla O sea la improvisación El bolero son Y el son Con un texto Primero Todo Pero fundamentalmente La música Era eso Y en el caso De la orquesta Estaba ya Con otro ritmo Como el danzón Pero lo que se tocaba En esas tertulias Era La canción El son Y el son Así La trova Para mí Es Una Forma Un estilo De interpretar La música Eso Eso es el trovalo Porque usted escucha Una canción de trova Cantada Por Almenares Por Coralito En la casa de la trova Y usted dice Que trova Que bien es la trova Pero esa misma canción La canta mi grupo Con otra Característica Y es también Un bolero O una canción Y es un autor De la trova ¿Verdad? Por eso yo digo Que la trova Más Que un No un género Sino un estilo Una forma De hacer la música Como grupo Como tal Con la familia Valera Miranda Y después Con Sonarte Sonarte Que si es creado Por mí En este caso Y con la familia Cuando surge el grupo Que éramos compañeros De trabajo Félix La madre Y Los muchachos Nacieron Yo los vine a hacer Los vi crecer Los vi hacerse músicos Y tocábamos Para tomar ron Para comer En casa de Félix O en casa De algunos amigos Y un día Fue la decisión De que Ese Pequeño grupo Lo invitaron A hacer un disco Con una firma Inglesa Y Hicimos un viaje A Holanda Y a Inglaterra Todavía el grupo No era un grupo Profesional Era un grupo Cultural Por un intercambio cultural Que hicimos Y después Con el regreso De esos viajes El que el grupo Sobrecomodó Ya en 1966 Yo formo El sexteto Sonarte La canción El bolero El bolero son El son La guaracha La guaracha Picaresca Al estilo De la época Ya del 20 Del 30 Que esa guaracha Que se burla Y que le canta a la gente Por la forma de Porque la guaracha Es un son Un poco más adelantado Pero que tiene Un texto fundamentalmente Para divertirse Para divertirse Desde el punto de vista De bromear Sobre algo Porque el son Es para divertirse Pero para divertirse Bailando Enamorando A la muchacha Apretando Etc O sea que son Tiene La guaracha Tiene su Especificidad Que dice Guaracha Vamos a guarachar Y también Como es lógico Hacemos algunas Tenemos en el repertorio Algunas cosas Que no son Cubanas Que no son Que son Y lo hacemos Al estilo nuestro Pero que Son incluso Bueno Me acuerdo De una pregunta Que le hicieron Una vez A alguien El futuro Es mañana mismo El futuro Es de 20 años Y hay quien dice Ya yo no tengo futuro Lo que tengo Es presente Yo estoy En el presente Y mi objetivo Es seguir viviendo Ese presente Con mi música Estamos en un momento Bastante difícil Por lo que todo el mundo Conoce La situación internacional Con la pandemia Que ha limitado Muchas cosas Pero hay esperanzas Y seguimos Ensayando Seguimos Aprendiendo Imparto clases En la escuela de música Para esos muchachos nuevos Que estudian guitarra Pero que se ha incorporado A la guitarra El 3 Yo imparto el 3 En la escuela de música Y trato de De hacerle llegar Aparte de lo que está escrito En la partitura El sentimiento Que uno tiene Para hacer la música Para interpretarla Sobre todo La música cubana Y entonces Eso Mientras haya fuerza Seguir hacia adelante He tenido muchas ofertas La primera vez Que fui a Holanda Intercambiamos Incluso Con unos músicos Holandeses Que habían estado En Santiago Me ofrecieron Como Como dice la gente Villas y Castillas Para que me quedara En Holanda Trabajando Como profesor Como músico En Estados Unidos Tocamos con Un músico Intercambiamos Se llama Henry Fior Vive todavía Que interpreta La música cubana De la década Cuando empezó el son Y nos dijo Que por qué Nosotros no nos quedamos ¿Por qué? Yo en este caso No me quedaba allá Por la forma Que yo tengo De interpretar La música tradicional cubana O la música cubana Porque eso De tradicional Es para nosotros La música cubana Que dicen algunos Que yo tengo Una característica Muy particular Por la forma De ejecutar El instrumento Y aquí es todo Cuando fui A A Finlandia Al octavo Festival mundial De la juventud Yo tocaba El tres En el grupo Artístico Que fue En la delegación cubana Y también Se me acercaron Con traductor Y todo Para que yo Explicara Del instrumento Y que Que me quedara Allá A dar clase Y aquí estoy Y donde quiera Que he ido He regresado Estuve en Venezuela También Que tuve Intercambié Con unos Cuatristas Del cuatro Venezolano No el cuatro Que yo toco Y que hacen Cosas muy interesantes También Que algunas Yo las hago Yo tengo montado Caballo viejo Con una introducción Con el tumbado Del son Pero hago Algunas cosas De lo que hacen ellos Y también Me decían Claro Me lo decían Desde el punto de vista De con la Ya estaba En la colaboración De Cuba Con Venezuela Pero bueno Sin embargo Aquí estoy He visitado México Dos veces La primera vez Tuví once días En la capital de México Y la segunda vez Quince meses En Monterrey Me ofrecieron Mucho Para que me quedara A tocar No estamos hablando Del otro Que se queda Porque No nos va a tocar A vivir allí Para que impartiera Clases Y sin embargo Aquí estoy Y si me vuelvan A invitar Puedo ir Temporalmente Y dar Lo que dentro De mi conocimiento Sea posible Pero esto es Lo mío Caminar por la calle Cuando venía para acá Me demoró Un minuto Tuve de decirle A las personas Que están en el parque Estoy atrasado Tengo un compromiso Pero ya cuando yo salga Ya en el parque Césped Me encuentran Me preguntan Intercambiamos Me invitan a conversar Me invitan a un trago Si lo hay Es muy difícil hoy Pero bueno Y me invitan A que toque algo Con los músicos Que están por ahí Esto Solo se ve en Cuba Coincidió Que yo Estaba con mi papá Que estaba de asunto De negocios Tendría como uno No recuerdo la edad Pero yo Mi papá me traía A la ciudad Algunas veces Y en La El lugar donde Virgilio Donde está ahora La casa de la trova Que Virgilio Tenía una Vendía Frituras Algunas cosas Y En una ocasión Que Matamoro Ya era Matamoro No era el chofer De auto De alquiler No Ya le era Matamoro Como músico Y unas personas No yo Le preguntaron De Son de la Loma Y él dijo Que Son de la Loma No había nacido Así con esa palabra Como Son Que era un bolero Como se hacía En aquella época El bolero adelantado Desde el punto de vista Rítmico Y que En una ocasión En la calle San Jerónimo Al empezar Ya la elevación Estaban en una En una Fiesta En una serenata En una tertulia De la que hacían Y que una niña Que estaba asomada A la puerta Le preguntó a la madre De donde Eran los cantantes Y la madre Como sabía Que Muchas veces Hacían las tertulias Y las actividades En el parque De la Plaza de Marte Que está En una elevación Le dijo Son de la Loma Que Son de la Loma Son Porque viven Porque tocan Y cantan En la Loma Y entonces Él después Se queda Con Aquella frase De Son de la Loma Y hace la composición Son de la Loma Que dice Mamá yo quiero saber De donde son Los cantantes O sea El texto Se relaciona Con que Son De allá De la Loma Pero que no era un son Desde el punto de vista De género musical Sino El título De la obra O sea Son Del verbo ser Del verbo ser De donde son Y del verbo ser Que posteriormente Los intérpretes Al son De la Loma Lo hicieron Un son Con estribillo Con coro Y El coro Responde Y la guía Hace la pregunta Y se improvisa Y lo han hecho Hasta una guarrache Lo han hecho Hasta una conga Radamés González Director Y cuatrista Del sexteto Sonarte Invito A todos Los amantes De la música Que vengan A Santiago de Cuba A presenciar A escuchar El festival Matamoros Son Que se va a efectuar En la ciudad Del 5 Al 8 O al 9 De Mayo Del 5 Gracias por ver el video.